La policía reporta una muerte más a consecuencia del accidente en Los Yungas. La cifra total de fallecidos asciende a 10. Cuatro heridos están siendo atendidos en el Hospital Arcoilis. Es el camino entre Chulumani y La Paz. Esta vez, el sector denominado El Velo de la Novia fue el escenario de la tragedia. Inicialmente se reportaron nueve personas fallecidas. En las últimas horas, los rescatistas encontraron el cuerpo de una mujer atrapado entre los fierros retorcibles. Dos mujeres y siete varones. Este grupo electrónico, de acuerdo a la información que se tiene, sería de Yunguyo, de nombre del grupo Elegance. Un menor de tres a cuatro años también falleció en el accidente. No tuvo la suerte de aquel que fue lanzado por su padre fuera del motorizado para impedir su muerte. No sabía todavía si el conductor ha fallecido o está entre los heridos. Está en plena investigación. Un perito fue enviado al lugar del hecho. Su tarea es establecer las causas del accidente. En las próximas horas, emitirá un informe.